Y como ve, como ve, ey Vamos a quitarnos el estrés Vamos a quitarnos el estrés, yeah Por ahí me dijeron que estaba llorando Hey, el corazón te ha lastimado Wow, otra vez te has equivocado Tú te entregaste y se ha marchado Por ahí me dijeron que estaba llorando Hey, el corazón te ha lastimado Wow, otra vez te has equivocado Tú te entregaste y se ha marchado Hey, no piden más que eso Apenas te conocen y te quieren dar el cielo Tú no eres una santa que si el corre te adelanta Te llevan serenata y tú ya vas para su casa Pero tranquila que esas cosas de la vida Algunos van subiendo y otros van de caída Otros bajan con tequila los problemas de la vida Y nunca se te olvide que siempre habrá una salida Por ahí me dijeron que estaba llorando Hey, el corazón te ha lastimado Wow, otra vez te ha lastimado Wow, otra vez te has equivocado Tú te entregaste y se ha marchado Si no fueran los problemas que chiste tendría la vida Uno solo por casarse se endeudan de por vida Se les olvida casi todo por amor Ahora tiene que casarse porque a ella embarazo Pero tranquilo que siempre llega el día Después de tanta racha te ganas la lotería Resultaría con la que te casaría Se haría millonaria por la herencia de su tía Por ahí me dijeron que estaba llorando Hey, el corazón te ha lastimado Wow, otra vez te has equivocado Tú te entregaste y se ha marchado Por ahí me dijeron que estaba llorando Hey, el corazón te ha lastimado Wow, otra vez te has equivocado Tú te entregaste y se ha marchado Toda la chica con la mano en la cintura Moviendo la cadera como de calentura Con sabrosura pa' que vea que se perdió Vamos hasta abajo que el ambiente se prendió Toda la chica con la mano en la cintura Moviendo la cadera como de calentura Con sabrosura pa' que vea que se perdió Vamos hasta abajo que el ambiente se prendió Esa gracia haciendo música con el corazón Más que palabras, un sentimiento Gaona Music Record, Short Record